Ahora, ahora venga su sabor, y como dice Omar Rojas, ahora digo yo, changa, 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 changa. Vamos a comer el tiempo del señor Amón Rojo. Vamos a saludar a las dos Sanitas y Martuquis. Vamos por amor. Y que venga, que venga yo. Bania 97. Ahora, Bania. Bania 97. Changa, changa Changa, changa Mucho ritmo, mucho sabor La chiripiorca Con la salsa Matancena Con las cumbias colombianas Con devido respeto Para toda la gente de Puebla Venga a ese ritmo Venga a ese sabor ¡Ahí! ¡Sabazo! Amar Rojas y Ramón Rojo Fania noventa y siete Changa Esta noche aquí en Texcoco Son Pablito, Chikunguac Solo para el remato Estrada Servencería Boca Negra Pepe Mix Y con ustedes Amar Rojas Fania noventa y siete Hice el estilo Plodeo Fania noventa y siete Salimos señores Y que va a enganchar Ahora Pánica Chabacos 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 El famoso Toma Pich Para que Chabacos 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 Llegaron Los dos Chabacos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Siempre Sabe Sabesito Pania 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 Y ahora Changa 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 Y que venga Que venga yo Pania Pania Noventa y siete Pania Saludos para Ana Casa Para Romper La Bontana Milón y Lepe La Cota Y un Opa Richard Que ve Pania Pania Y le chate Cachorra del amor La pequeña Nadie Y ya Camamushi Disco Iguala San Francisco Mixta La pequeña Nadie Que venga Sonido La chana Último Gachito Dice Pania 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 Noventa y siete Eran Eran más que Diferente Estilo Que sabor Esa noche Ya llegó Organización Chicagos San Pedrito Chiconcua Presente Palpelón De Casas Alemán Chulo Mi pelón Chucho Peralta Mi niña Blanquita Esta noche Con Chiripiorca Y la salsa De la chana De la chana Ritmo y sabor Ritmo y sabor Sube la papa Ahí nomás Para mi nieto Chovelli Y el junior Richard TV Gracias Gracias Seleccion Latina Sonido La gaita Estamos En Tecostez Conchito El bello Y las lonas Que se paran Solas Ya llegaron Organización Ramírez Y On Día On Día On Día Noventa y Siete Nos vamos Gracias Sonido La chana Vaya noventa y Siete Gracias Y que Dios me los bendiga Richard TV La mamosa Chabeles Esta noche Arribó De mi estilo Sonidero Latido De mi Pasita Se ve Y al ritmo De los barrios Vaya noventa y Siete Esa noche Ya vinieron Y con bandita Las pequeñas Por el mes Lichetes de Tolerra Brian TV Siempre Paria 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 Y el famoso Sigue Sigue Reggae Y el famoso Chaca 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 Cochiloco El Pato Studio M4 Saberero Chico Paria Noventa y Siete Gracias Y que Dios me los bendiga Para Yanel Que se quedó durmiendo Atentamente al López Para pagos de Texas Que llegamos completos Pero sin contentos Paria Noventa y Siete Organización Chica El impresionante Omar Rojas Para el amor de mi vida Mi bombón Yo sé Ah yo pensé Yo pensé que don Ramón Dije Ah no con todo don Ramón